¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos una vez más en estas transmisiones, estas grandes entrevistas que se han hecho ya costumbre. Los lunes de solideros.net, Richard TV, Simony presenta hoy con un gran eléctrico musical. Mi Richard, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mimayín? Nuevamente de regreso para todo el público, pues, día a día llevándoles los mejores videos y en esta ocasión, pues, grandes invitados, Mimayín. Claro que sí, no podía pasar de invitar a estos grandes personajes, estos grandes personajes que vienen del estado de Tlaxcala, grandes amigos míos, de toda la banda solidera, la empresa del sonido gitano. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes, noches o días. Noches, Mimayín. Pues, muchas gracias a ti, Mimayín, y desde luego, bueno, pues, al amigo Richard, a la gente que, bueno, pues, está haciendo posible esas transmisiones, de verdad, pues, pasando una situación muy difícil, que todavía no vemos para cuándo va a terminar esto, pero contentos de estar aquí con su público, de ustedes, que, bueno, pues, probablemente, bueno, pues, ya vemos que por ahí se están conectando. Conéctense, los invitamos a que compartan, porque vamos a pasar una noche muy amena. Hoy, de verdad, pues, nos sentimos halagados, contentos de estar aquí en su casa, aquí en su tierra, y desde luego, a nombre de los hermanos Moreno Barranco, agradecemos infinitamente esa invitación que nos han hecho para estar con ustedes en esta gran noche. Mi hermano, adelante con el micrófono, y gracias a toda la gente, conéctense, por favor. Hola, ¿qué tal? A toda la gente que ya nos está viendo y que va a ver esta gran entrevista de parte de nuestro amigo de Sonideros NEC, al amigo Mayín, ya un gran amigo ya de años, con tu papá, ahora sí que un gran saludo hasta su casa, y lógicamente aquí con el amigo Richard. Estamos aquí para servirles. Bueno, pues, el día de hoy tuvimos la tarea, gracias a la noche que nos hizo la tarea de, se fue hasta Tlaxcala, se fue en el autobús porque no quiso llevarse el carro, el güey. Dicen, no, yo voy en el autobús, sale más barato porque ahorita no hay mucho presupuesto, ¿verdad? Así que es más rápido, vas y vienes. Pero qué gusto que hayan venido, ya conocen por acá, ya tuvimos el gusto de verlos aquí en Ciudad Lago, Richard. Así es como dice Mayín, y pues, para todo el público, resaltar esto, ¿no? Es un sonido que ha llegado él a invadir, a invadir la Ciudad de México, que era muy difícil, ¿no? Y es el único sonido que, pues, de verdad ha sorprendido a propios y extraños, como lo dicen, y pues, de verdad, han sorprendido al público, mi Luis. Así es, pues, yo creo que esto, pues, esto lo traemos en raíz, y lo voy a comentar muy rápidamente. El sonido gitano se ha acoplado un poquito aquí al público de la ciudad, porque allá en el municipio de donde nosotros somos, hay mucha gente que vino a radicar aquí a la Ciudad de México, y principalmente se vino a concentrar a lo que es a Escapotzalco, y que nosotros también estuvimos ahí, muy poco tiempo, pero estuvimos viviendo ahí en la colonia Santiago Buizotla, y de ahí desprende que viene un poquito la semejanza de, ahora sí, de adaptarnos, y sobre todo traer un poquito la raíz de la música, de los sonidos, como son ustedes que proyectan la música de Centroamérica, y que, bueno, pues, a nosotros eso nos ha facilitado un poquito, porque tuvimos esa experiencia de vivir aquí, y Richard, y, bueno, pues, esto, pues, mucha gente a veces se pregunta, ¿no?, porque la gente se imagina, oye, es que, pues, como Tlaxcala está pegado hacia la ciudad de Puebla, pues, piensan que, pues, a lo mejor, este, estamos muy, digamos, unidos, ¿no? Sí, sí está unidos, no decimos que no, pero traemos también gran parte de lo que es la música de aquí de la ciudad, porque, te lo vuelvo a repetir, Mayín, toda esa gente, nos tocó también a nosotros, mis padres, que ellos estuvieron, este, radicando aquí en la colonia Santiago Buizotla, y es por eso que, pues, se nos ha dado un poquito a también estar, y sobre todo, entrar en el gusto de la gente de aquí de la Ciudad de México. Sí, porque mucha gente piensa, como son de Tlaxcala, y se van a llegar con los huepas, se van a llegar con las poblanas, ¿no?, que es música que representa los sonidos de la zona de allá, pero, como ustedes lo dicen, son de acá, conocen la esencia musical, por ejemplo, yo que soy de aquí, voy para allá, y toco lo mío, pero no falta que me pidan una poblana y tienes que trabajarlo, Una huepa, me imagino. Una huepa, sí, está cabrón, pero, pero, se me cansa la mano, si no, sí, si no, sí, pero las cumbias poblanas sí las hemos tocado, porque la gente le gusta, ¿no?, y la pide en su momento, pero aparte de la música que ustedes tocan, en la producción, la producción es muy, muy, muy bonita, yo la vi, tuvimos el gusto de traernos al aniversario. Así es. Y luego lo vimos en Martín Carrera, en un magnífico baile. Así es. Y la última vez que lo vimos fue aquí en Ciudad Lago, también. También estuvieron en el Peñón de los Baños, mi Mayín. Peñón de los Baños. Izapalapa, San Juan de Aragón, y de verdad, bueno, pues yo... Esa fue la última, San Juan de Aragón, ¿no? Así es. Pues yo creo que esto ha sido el trabajo de los años que hemos hecho, yo creo que, te vas a acordar, mi Mayín, cuando tuvimos la oportunidad de llevarlos allá a Tlaxcala, ya recuerdo por allá que fue por el año del 98, 95, por ahí como por el 97, 98, que festejamos un aniversario. En esa ocasión nos tocó llevarlos a ustedes, a Sonido Siboney. Y de verdad, pues ha sido el esfuerzo que le hemos puesto ganas a lograr esto, porque también pues mucha gente le dice, es que Sonido Gitano vino y pues ya vino con una producción grande, que a lo mejor, pues económicamente estamos bien, pero no, esto ha sido a base del trabajo, de la perseverancia que hemos estado pues luchándole poco a poco para lograr traer esa producción y sobre todo que pues hemos tratado también de meternos en otro tipo de ramos que es la sonorización, que también eso nos ha funcionado bastante bien y que bueno, pues eso ha desprendido a que esto venga a impulsar la producción de Sonido Gitano que ahora en la actualidad pues estamos trañando a mi Richard y mi Mayín. Mi buen Luis, mi buen Fanfred, para todo el público que nos observa, en el momento que pues Richard TV empieza a estar en este medio del mundo sonidero, empezamos a notar que Sonido Gitano pues llega con mucha fuerza y yo lo vi mi Mayín, yo lo vi con el equipo de audio que llegó, pero también como el público los fue aceptando en la Ciudad de México y como ustedes también se fueron adaptando, porque es muy, como dicen, es muy difícil a veces la crítica de los demás, compañeros sonideros, cuando llegas y tocas temas que pues dicen, piensan, como dice Mayín, van a venir con sus huepas, con sus poblanas, pero vinieron a adaptarse muy rápido con los sonidos de la Ciudad de México. Pues mira, mira Richard, mira Mayín, yo creo que Mayín se ha dado cuenta que nuestro Estado tiene mucha descendencia de la Ciudad de México, en todos los puntos desde el Carmen, vamos a ponerle Guamantla, Cuapiesla, lógicamente donde somos nosotros, Zacatelco, San Pablo de Mente, hay mucha gente que le gusta la música, lo que se trabaja en la Ciudad de México, por los sonidos, entonces eso ha ayudado mucho a la gente de Tlaxcala y en este caso nosotros, a que aprendamos mucho y que también llevemos esa línea que les gusta a la gente, a la gente le gusta la música de Sudamérica, la de Ecuador, de Colombia. Entonces, a eso nos ha ayudado bastante y a muchas organizaciones que nos han brindado todo su apoyo y te voy a decir, una de las familias que nos ha brindado mucho el apoyo es la familia Piedra, justamente de acá, de Ciudad Lago, que ahorita te estoy mencionando, una de las que nos ha atraído y que de ahí se han desprendido, como tú lo acabas de decir, en el Peñón de los Baños. Era muy difícil entrar, un sonido de provincia venir para acá, pero si no, en cambio, se le está dando la música que a la gente le gusta y eso trabajamos humildemente para toda la gente. Porque es difícil, mi Mayín, como tú lo has visto en el medio de sonido, ¿cuántos sonidos de provincia han venido a la Ciudad de México y han regresado? Muchos vienen una vez y ya no regresan, Mayín. El caso de Samurai, te lo voy a platicar, que ya me acuerdo mucho tiempo, él vino hace como 15 años, no, ya anda largo, si no mal me acuerdo, vino con la conga, pero vino y ya no regresó, después de 8, 10 años, volvió a regresar, pero ya con más experiencia, ya más correteado, más caminado y ya volvió y ya se quedó, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que uno debe de entender, que hay momentos que no nos toca todavía, ¿no? Y él y Samurai estaban en su momento allá en Puebla y Pedro lo trajo para que la gente lo conociera y no funcionó. Pasaron los años, yo creo que ya entendió, ya captó, ya agarró el momento y ya entró y ya se quedó, pero lamentablemente eso tiene que pasarlo. Ustedes también hicieron su tarea desde hace muchos años. Yo le platicaba a Richard que hay gente que te exige que toques lo que tú eres aquí en México, ¿no? Y te vas hasta Tlaxcala, Veracruz, Puebla y te dicen no, a mí tócame, pues yo tengo un chingo de sonidos de Puebla, me tocan lo que yo quiera, pero no, tú eres de la ciudad y te ponen a tocar lo que haces aquí. Así es. Es lo que quieren ver allá y ustedes igual, ¿no? Ustedes ya los vieron, ya es un estilo que ya marcaron. Así es. Ustedes tienen un estilo muy pegado al chilango. Es correcto. Y Samurai en su momento fue también un estilo muy pegado al chilango. De ahí en fuera, yo, o sea, no es porque sea grosero, pero es la realidad de los sonidos que han llegado a México, más que gitano y Samurai, que se han quedado. Porque ha habido sonidos nomás así de pasar a llevarse el dinero y se va, pero ya no regresaron, ¿no? Así es, mi Mayín. Pues lo que acaba de decir mi hermano, yo creo que eso también cuenta mucho y yo creo que ustedes principalmente, Mayín, que su papá tiene un gran legado de traer la música, la sangre y sobre todo de saber proyectar toda esa música que a la gente de la ciudad le gusta. Entonces esto yo lo asimilo igual porque traemos en la sangre la música desde que inició sonido gitano, pues también fue porque nosotros le teníamos amor a lo que era ser sonidero, ¿sí? Entonces en ese tiempo, pues como todo, empiezas de abajo, vas escalando, vas caminando, vas sembrando, llega el momento como lo que acabas de decir, mi Mayín, el momento que llega, te llega el momento porque ya, pues viene un poco la experiencia, viene el trabajo de atrás, entonces todo eso se viene reflejando cuando llegas y presentas, pues ya vienes un poquito madurito para saber qué es lo que tienes que hacer en cada plaza o en cada lugar o en cada colonia donde te presentas porque eso es lo que tú vienes construyendo desde atrás. Entonces, pues para nosotros esto no es nuevo, pues esto ha sido a base de estar picando piedra y gracias a Dios que la gente nos ha respondido muy bien de aquí de la ciudad, muchos amigos que nos hemos ganado el cariño de aquí de la, de las, por decir, de la ciudad y de las colonias, pues ha sido a base de toda esa experiencia que hemos adquirido también, pues por qué no vamos a decirlo, y es real que lo hemos aprendido también de ustedes, de ustedes, por ejemplo, yo soy muy admirador de Siboney, de don Pedro Perea de Sonido Laconga, del señor Pablo Perea de Arcoiris, todos sonidos que en su momento, cuando ellos también llegaron allá a nuestra tierra, Tlaxcala, de verdad también, pues ahí fue donde uno también se contaminaba y tenía las ganas de tocarse una buena cumbia al estilo de aquí de la ciudad y eso fue para nosotros un motor para poder hacer esto y llegar aquí a la ciudad y poder proyectar. No somos, como dice Dicho, nosotros no somos ni maestros en la música, pero simplemente lo que proyectamos lo hacemos de corazón porque la música es infinita. Sí, no, la música, todo el mundo puede tener una chuleta, pero si no sabes proyectarla, si no sabes tocarla, pues no pasa nada. Tienes que tener la esencia. Pero no nomás a la Ciudad de México, los vemos en Puebla, los vemos en Toluca, los vemos en Pachuca, con todo lo que es el nivel sonidero. Así es, porque el sonido gitano, pues, se ha tratado de adaptar a cada público donde vamos. Yo creo que siempre lo hemos mencionado, cuando estamos, por ejemplo, en las orillas del Estado de México, siempre decimos, vamos a hacer un programa variado porque también te encuentras ahora la nueva generación que es la que le gustan las cumbias poblanas, que también hay cumbias poblanas bien hechas, con buen ritmo, con buen sabor y ahí vas a encontrar todo tipo de gente que tienes que tratarte con placer a todos porque hay gente que le gusta la cumbia poblana, hay gente que le gusta la cumbia peruana, la cumbia ecuatoriana, la cumbia argentina, que una salsa, que una huaracha, que una rumba, que una gaita. Entonces, pues, uno trata de hacer ese tipo de mezcla para tratar de, pues, ahora sí, de abarcar los lugares a donde vamos y también ver cuál es el tipo de mayormente de música que es más aceptada y, pues, tratamos eso únicamente de adaptarnos y eso es lo que nos ha abierto, pues, plazas de lo que mencionaba Mimayín, por ejemplo, de Hidalgo, de Toluca, el estado de Puebla, que es lógico, pues, ahí estamos pegados, el estado de León, Guanajuato, el estado de Veracruz, el estado de Morelos. Ahí exactamente donde se bailan los sonideros. Ah, sí, ahí está el gitano. Ahí estamos. Gracias a Dios y qué bueno que ya ganaron el lugar que tenía que, pues, tener, ¿no? Porque, pues, son personas que me han luchado toda la vida, Richard. Así es, Mimayín, y también esto, Mimayín, sonido gitano, es un sonido bien estructurado. Déjame decirte que cuando yo los conocí, pues, son tres hermanos que detrás de cámaras, lo pueden ver, está trabajando nuestro amigo Jesús. Uno se dedica a la locución, uno a la música y el otro al audio, que es pocas veces que vemos la familia o los hermanos tan integrados en un sonido, Mimayín. Así es. Pues, mira, realmente, sí, como tú lo comentas, Richard, estamos funcionando de esa manera. Tres, este, hermanos o tres cabezas que estamos haciendo lo que nos gusta, aportar al movimiento sonidero. En mi caso, yo, ahorita, Mimayín, yo te voy a comentar esto, Richard, y a toda la gente, a todo tu público. Estamos, este, realmente renovando muchas cumbias. Estamos tratando, yo particularmente me estoy metiendo mucho de lleno en sacar esas verdaderas cumbias muy bonitas. Ahora, con este, con grupos mexicanos. Pero estoy, ahora sí, soy, te puedo decir, un poquito más fuerte. Estoy exigiéndoles que se haga bien la música. Porque ha sido muy criticada la música del talento mexicano. Y ahora lo que estamos tratando de decir, metiéndonos, asesorándolos y diciéndoles cómo se haga una bonita cumbia. Van a escuchar muchos temas, a través de ahorita que vuelvo a retomar esto. Vamos a compartir también muchos temas. En este caso, ya viste, este, vi en tu programa, Richard, este, si bueno, hay que trajeron a la nueva orquesta. La nueva orquesta salió por medio de uno que está uno, pues, apoyándolos en la manera de cómo seleccionar la música. Ahí está el tema que ahorita está en la Z y que se tocó en todas las plazas con los mejores sonidos y con todos los compañeros. Y sonidos que van de paso a paso. La cumbia de los ferrocarriles. Hay muchos temas que realmente hay que hacerlos a conciencia. ¿Por qué? Porque la música peruana es muy buena. Yo no digo que no. Pero el talento mexicano también lo puede hacer. Vallen, tú bien lo sabes. Claro que sí, el talento mexicano siempre ha existido. Lamentablemente, la gente de aquí de México, no sé cómo se le llama, cómo se le dice, que son así como que vas, en vez de ir a México, le vas a Brasil, ¿no? Así son los chilangos de aquí. Lamentablemente, aquí en México, no se toca una poblana muy seguido en un baile sonidero. Pero si tú vas a un salón, han llegado grupos poblanos a salones de aquí de México y son bien aceptables, ¿no? Así es. Lamentablemente, yo creo que la gente que baila las cruces de baile son más guaracheros, más saceros. Pero sin embargo, nosotros como sonideros en provincia apoyamos a todo, ¿no? La prueba que está, el programa que hemos hecho durante ya casi cinco meses, ya vamos a cumplir cinco meses. Y han venido muchos grupos de talento. En la mayoría son de aquí de México. Así es. Más bien todos han sido de aquí de México y los que nos faltan todavía, ¿no? Inclusive hoy tendremos al grupo Los Fabulosos que también viene con una buena producción. Y aquí apoyamos, y se los hemos dicho, Jalón y Orejas, para que se pongan abusados, porque con una canción que les pegue ya entraron al movimiento. Así es. Y tú lo sabes, ¿no? Tú lo acabas de decir, la nueva orquesta, buscaban y buscaban y no entraban hasta que llegó el ferrocarrilero y los metió. Para arriba. Así es. Y es que es así. O sea, uno apoya siempre y cuando haya una buena producción, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que acabas de decir mi hermano, pues ese es el trabajo que estamos también nosotros tratando de realizar. Con todo respeto para, pues más que nada, para todos los diferentes públicos, porque lo acabas de decir, a lo mejor este es un grupo que es un poquito más costoso que lo bailen, por ejemplo, en una Martín Carrera, en una ciudad lago, en un San Juan de Aragón. Pero lo hacemos también un poquito enfocados a la provincia, que es a donde tiene la mayor demanda, lo que es la, como se le llama, se le conoce la cumbia poblana. Y la música viva, ¿no? Así es. Y pues, como dice mi hermano, aquí estamos tratando de esmerarnos un poquito, y todos nosotros ahí con ellos en el estudio de grabación, para ir orientando cómo es que se debe de hacer el tema. A lo mejor no somos los mejores maestros, pero tratamos de intentar que las cosas sean no para el gusto de uno, sino para el gusto de la gente. Y que lleven ese sabor, porque ya nosotros los sonideros, lo que hacemos es ponerle esa cerecita, ¿para qué? Para que venga el pum de temas del grupo que sea, cuando uno siente, si yo creo que tú lo sientes, mi imagín, cuando estás proyectando alguna cumbia, que pues en ese momento tú lo transmites a la gente, y la gente pues es la que la acepta, ¿por qué? Porque lleva todo, lleva un buen ritmo, y sobre todo está llevando una buena locución, y es a donde la gente dice, no, yo quiero el tema que tocó el Mayín, yo quiero ese tema porque lo animó muy bien, y de verdad lo presentó muy bien, y le dio sabor a ese tema. Es como cuando le tiras el caldo a una muchacha, le tienes que hablar bonito para que afloje. Es correcto. No le puedes decir, luego afloja las nalgas, no, 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 hay que hablarle con cariño y con amor. Así es, mi Mayín. No es que la verdad la gente, que estamos de este lado del micrófono, aprendimos con los años. Así es. Porque antes sí, nos costaba mucho trabajo meter una canción. En ese tiempo los maestros, pues que siempre han sido para mí, pues a la changa, la conga, eran sonidos que sabían hablar, pero también ellos tuvieron su proceso, ¿no? Exacto. Todo el mundo ha tenido el proceso, y hoy en día ya tenemos la facilidad de decirlo, porque ya caminamos 15, 20 años, ya no es tan fácil en una carrera corta, nosotros ya tuvimos una gran experiencia, pero hay canciones que luego, luego se prestan al momento, las sientes y te prestas al cielo. Así es, así es mi Mayín, y de verdad, pues ahí es cuando te sueltas, ahí es cuando te sueltas, y pues la gente es cuando la acepta, cuando la gente dice, ese tema está bueno, ¿por qué? Porque trae todo, trae el ritmo, trae el sabor, y la animación de la persona que en ese momento está, pues lógico, motivando la canción, animándola, echándole ritmo, echándole sabor, es porque te nace, porque te contagia, y eso hace contagiar al público que está enfrente de la cabina, mi Richard. Mi Luis, hablando de temas, y como dices tú, has hecho grandes grupos, ¿nos podrías mencionar qué temas has hecho y que Gitano ha hecho que pues han movido el movimiento sonidero? Claro que sí, mi Richard, pues mira, nosotros hemos contribuido para, pues temas que han crecido como en su momento se volvió a regrabar la cumbia de Piropo con ese grupo de unos muchachos que son de allá de la ciudad de Puebla, que lo grabaron con el señor Pepe Gómez, y en su momento, bueno, pues ese proyecto le habían llamado los socios de la cumbia. Posteriormente, de ahí vino el grupo ensamble, ahora el finado Martín, que en su tiempo cuando estaba en vida, se acercó a mí cuando me presentó el tema este de Tus Jefes No Me Quieren, que no venía la letra así, mi Richard, mi Mayín, ese tema cuando él me lo presentó, no venía así el ritmo, entonces ese tema cuando yo lo escuché porque él me habla y me dice, oye, como todos, échame la mano, mira, pues quiero que toques mi tema, el primer tema que él me presentó es un tema que se llamaba la cumbia de la ruana, pero yo para mí no fue de mi agrado, ¿por qué? Porque yo le decía yo a Fina Martín, es que ese tema en la versión original que por cierto lo tocó mucho Mayín, pues le digo, la verdad no lo puede superar, o sea, hay temas que de verdad cuando no están a la altura y sea de un talento mexicano y si no tiene, pues es, es perder el tiempo Mayín, ¿por qué? Porque pues no vas a comparar con toda esa orquesta que logró ese tema de este de la ruana, entonces, pues yo le dije a Martín, ese tema no me sirve a mí, la verdad, o sea, vamos a, quiero que por favor me hagas otro tema, lo analizo y ya veo si el tema lo puedo tocar o te puedo trabajar, no, me presenta el tema de tus jefes no me quieren que no se llamaban y tus jefes no me quieren, el tema se llamaba me salgo a beber, entonces cuando me lo presenta yo le dije, le digo, ¿sabes qué? ese tema le falta algo que nosotros nos volvemos, se le llama a la gente popular, la gente popular, ¿cómo habla ahora? ahora ellos no dicen, ¿sabes qué? mi papá, mi mamá, ahora su vocabulario de los chavos de ahora es, mi jefa, mi jefe, entonces fue cuando yo decidí, le dije, quiero que le digas al compositor del tema, el compositor del tema, de la letra, que si nos da chance poder moverla, le vamos a quitar esta frase y tú le vas a agregar esta, y me dice, ok, entonces le pregunta al dueño de la letra, que la compuso, no sé cómo se llama, creo que se llama, Olimpo Carvajal, que es el creador de esa letra, entonces le dice que sí, entonces cuando yo agarre le digo, no, pues ahora le vas a poner la frase y va a decir así, dicen tus jefes que a mí no me quieren y que me aguito y me salgo a beber, eso rima, entonces vamos a entrar y quiero que le metas unas trompetas o unos trombones al inicio, entonces cuando él capta la idea, me la presenta en las dos, me manda las maquetas y me manda en las dos versiones, con trompeta, el intro y con trombón, entonces yo le digo, no, nos quedamos con la del trombón y de ahí fue cuando el tema se empezó a trabajar, se empezó a trabajar, se empezó a trabajar y mira benditos a Dios, el tema fue un éxito, entonces llegamos a un acuerdo de una sociedad con él y entonces toda la letra de Me enamoré de una solidera fue una letra creada por tu servidor, toda esa letra yo la escribí y yo se la mandé a Martín, le dije, aquí está la siguiente letra para el siguiente tema, entonces él la graba pero le faltó darle más la difusión porque ahí vino un choque entre Martín y su servidor que fue donde se rompió la relación, ¿por qué? porque no cumplió algunos acuerdos que teníamos, que éramos tres socios en ese entonces para crear el concepto de ensamble que era Martín, tu servidor y su cuñado José Luis Posadas que siempre estábamos al frente de lo que se hacían los temas y de ahí fue la idea como tú lo sabes de tantos temas que fueron en su momento éxitos como el tema de las pulseras que también de igual manera le dije, graba este tema es un cover pero quiero que lo vuelvas a grabar la cumbia sabrosa del grupo curramba también fue idea del servidor de que se volviera a grabar el tema de mi primer amor el tema también de este fuego sobre fuego fueron como unos seis temas que todavía en ese entonces con Martín fue la idea de que sabes que necesito que me grabes esto y posteriormente el tema donde aportó mi hermano que fue un tema que se llama falso amor que ese tema también de igual manera estuvimos ahí al pendiente de cómo se tenía que grabar cómo tenía que ser ese proceso y eso ha sido parte de las historias de soy ojitano como te mencionaba como la nueva orquesta sonidera que de igual manera hemos estado aportando mucho como alcalde de la sonora que de igual manera hemos estado aportando con ellos ahorita un proyecto nuevo que nosotros traemos arrastrando que es una orquesta de acá de la ciudad de México que es de salsa que es atracción orquesta en el primer tema que se volvió a recopilar le dije vamos a grabar la guarachita de Tongo Lele que es un gran clásico y bueno pues con esa voz de esa muchachona que trae pues de verdad tiene el timbre ahora si de la voz de la original de la guarachita de Tongo Lele posteriormente se graba la reina rumba y ahorita son dos temas que se están bueno ya uno que acabamos de presentar que se llama ya no quiero tomar ya no quiero tus besos y así estamos trabajando fuerte en esa parte también ayudando un poquito a los grupos para poder hacer temas que sean del agrado para la gente y como lo mencionaba mi hermano luchándole para que para que los talentos mexicanos también sobresalgan en este movimiento sonidero mi Richard y mi Magin pues que te parece mi Magin la gran historia todo lo que ha hecho el sonido gitano pues una gran empresa institución es una empresa grande porque mi gente tienen un espectáculo fenomenal se dedican también a sumonizar grupos así es y luego con la experiencia del sonido no pues ya vete directamente con gitano y trae hasta los artistas y todo es que si ya para que vas a buscar no es que hay gente que si ya se ahorra estar buscando representantes porque luego si hay gente que no se dedica a vender grupos así es los amantes todo tienen todo para que la gente pues aquí nos contrate y sobre todo esperar que pase la pandemia exacto porque yo creo que todo el mundo tiene algo ahí aguardado porque hemos tenido mucho tiempo para hacer cosas bonitas así es así es mi Magin pues esperar aguantar y seguir trabajando seguir en estos momentos difíciles que estamos atravesando pues tratar de hacer un poquito de música y yo admiro lo que ustedes hacen porque pues de verdad todo esto no es fácil sabemos que no es fácil tiene mucho muchas cosas que pues en este caso el tiempo a veces le robas un poquito de tiempo a tu familia pero sin el cambio yo creo que lo más grande es el amor a la música y al movimiento sonidero es por eso que pues aquí los compañeros que están detrás de las cámaras que están en este momento pues aquí grabando transmitiendo como Richard que también pues está aportando su granito de arena y yo creo que cuál es la finalidad pues desde luego de regalarle todo esto al público que siempre ha apoyado y que le ha tenido ley al movimiento sonidero y que están ahí a pesar de la situación que estamos atravesando y que bueno yo lo he visto reflejado en apenas el evento que tuvimos aquí en por Actopan Hidalgo que estuvimos ahí con Juanito de Yambao que estuvimos con Pedro Perea de Sonido de la Conga que de verdad una respuesta bárbara ¿por qué? porque arriesgarnos arriesgarnos ya nos extraña así es ya extraño a las páginas aquí este tipo de programas es para distraernos un poquito ¿verdad Richard? nos distraemos hacemos que su mente cambie un poquito porque hubo un momento que era un pánico aquí no puedes veías la colonia sola los mercados solos vacías y en todas partes entonces a través de eso tuvimos el gusto de que la televisión volteara a vernos que vinieron a hacer un reportaje de Teva Azteca como bien lo dice Richard le hicimos una buena macuerna con Tenoish sonidos.net Richard TV y un servidor hacer tres empresas porque ya Richard es una empresa también entonces hicimos algo que yo creo que ha valido la pena hemos llegado a muchos lugares yo creo en diciembre vamos a tener un receso porque no podían ni saborear a su bebé mi Richard yo a mi vieja ya ni la toco o sea no manches ya es el único día que puedo yo para descansar los lunes pero bueno se nos va el tiempo claro que sí dan las redes sociales donde te pueden contactar pues mira tenemos este a través dos páginas en Facebook estamos como sonido gitano hermanos moreno barranco tenemos nuestra cámara nuestra cámara oficial que es Puma TV que anda a través de todos nuestros eventos y todas las páginas como Richard como ahora tenor este y los demás amigos como Fleximanía todos los que a lo mejor no alcanzamos a mencionar pero son grandes amigos que también impulsan el movimiento sonriero les damos muchas gracias a toda la gente a tu audiencia por habernos invitado vamos a estar aquí un poquito más compartiendo y vamos a estar presentando temas nuevos hoy a partir de acabando esta entrevista perfecto perfecto mi Richard pues hay que hacer que seguimos adelante así es mi Mayín pues de antemano como siempre gracias por estar presentes en el programa de Mayín y por supuesto ya saben Richard TV siempre siguiendo los pasos de sonido gitano a pesar de que llevamos un poco de tiempo que no los habíamos visto pues de verdad que un gusto verlo nuevamente mi Juan así es así es mi Richard pues gracias lo decía mi hermano lo recalcamos muchas gracias a Mayín a ti mi Richard a nuestro gran amigo de Sonideros TV y muchas gracias de verdad a Puma TV que pues aportan ese gran granito de arena para que la gente pues esté al día esté al día esté contenta esté feliz tratar de llevarles un poquito de alegría en esta situación difícil que estamos atravesando todos y de verdad para su servidor a nombre de mis hermanos agradecemos infinitamente pues todo ese pues cariño que la gente nos da y sobre todo a ustedes que están haciendo posible este programa y de antemano pues a tu familia mi Buena allí me saluda ahí a Don Mario y como siempre de verdad mis respetos a esta familia también trabajadora que le ha luchado por muchas generaciones por muchos años y que bueno pues ahí está el reflejo ahora como allí que bueno pues Iboné es una gran institución que está marcada en toda la República Mexicana muchas gracias yo quiero agregar algo hace un rato saludé a esos grandes amigos ya también muy viejos también hablando sanamente a los amigos de Sonido Casanguero que nos tocó invitarlos allá a la que es Tlaxcala con este nuestro amigo Arreguín haciendo una mancuerna no te conocíamos Mayín después ya nos conocimos y mencionar algunos como nuestro amigo Rolas Casanova este que algunos ya la verdad pues ya no andan mucho lejos no ya ahora sí que más más México pero gracias este Mayín yo creo que desde nuestro quinto aniversario estuviste ahí presente estuviste en el conchanga estabas bien chavito pero Richard hay mucha historia todavía nos falta nos falta mucho más pero bueno tenemos que cortarle porque tenemos que entrar en vivo todavía y bueno pues quiero que le demos un fuerte aplauso a Sonido Gitar al día de hoy Richard Richard TV ¡Vámonos!